¿Sabías que el domingo hay elecciones? Sí, justamente me enteré el lunes porque ya perdí la cuenta cuando nos teníamos que presentar, así que sí, sí, sabía, sabía. ¿Conoces a los candidatos del departamento? Exactamente, sí, sí. Sí, ya estoy convencido ya porque me voy a votar y todo. ¿Tienes decidido el voto? Exacto. Igual que provincial y nacional, así que bueno, habrá que seguir peleando un poquito más. ¿Sabe que el próximo domingo hay elecciones? Sí. ¿Conoce a los candidatos a intendente? No tengo ni idea. ¿Vota usted acá en el departamento? Sí, sí, yo soy de acá, sí que tengo obligado a votar acá, no me queda otra. Sí, por supuesto, refinido. ¿Ha escuchado las propuestas? ¿Conoce a los candidatos? Sí, conozco a los candidatos, tenemos un candidato de candidato muy bueno, que es la única esperanza, ¿no es cierto? Que lo puedo decir directamente porque no, a Luis López, una persona sin mancha. Apoyando acá con lo que dijo mi esposo, estoy de acuerdo, me gusta mucho Cambio a Mendoza, siempre he apoyado ese partido, yo he estado en ciudad y siempre apoyé al partido, apoyo mucho a Luis porque sé que si él sale como intendente va a ayudar mucho para Tunuyán, nos va a venir bien el cambio, digamos. Sabía que hay elecciones, bueno, creo que es para intendente, así que bueno. ¿Conoce a los candidatos? Muy poco, muy poco, no estoy muy metido a la política. Pero has escuchado y sabes que... Sí, he escuchado y bueno, son muy pocos los que conozco de la... Sí, sí sé que hay. ¿Tiene definido el candidato que va a votar? ¿Los conozco? Sí. Los conozco, pero no sé a quién voy a votar. Cuando llegue al cuarto oscuro, mirá, cierro los ojos y el que... ¿Qué iba a definir? No sé, mirá. Sí, sabía que había elecciones. ¿Tenés definido tu voto? ¿Conocés a los candidatos? Voto en San Carlos, así que sí, sí, más o menos. Ahí. Sí, 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 sabía. ¿Vos estás acá en el departamento? Acá en el departamento voto. ¿Conocés a los candidatos? Sí, sí, los conozco. Más o menos ya tenemos definido ya el voto. ¿No vas a pensar el último día? No, no, ya está, ya. Volvemos al sistema de boleta única de papel. ¿Qué te pareció ese sistema? Está bien, está bien. Me parece correcto. Para mí es ágil. Es ágil. Sé que el domingo hay elecciones. ¿Conoces a los candidatos? Más o menos, de todas maneras yo me fijo cuando voy, leo un poco para ver quiénes son. Yo ya tengo a quién voy a votar, eso seguro. ¿Está definido? Sí, sí, yo tengo definido el voto. ¿Qué te pareció el voto con la boleta única de papel? ¿Es más simple a la boleta sábana, más rápido? Es más rápido, sí, sí, es mucho más rápido. Menos mal que no hemos tenido la electrónica acá porque eso sí que sé que ha habido problemas. ¿Qué propuesta es la que más te llama la atención de lo que hayan dado a conocer los candidatos aquí en el departamento? No, acá no tengo muchas opiniones. Te digo la verdad, quiero que sigan justamente las cosas como están porque realmente han habido muchos adelantos para Tunuyán. Así que bueno, hasta ahí eso. Lo había escuchado, por ejemplo, por la tele, por la radio, pero no... Bien, y de eso que ha escuchado, ¿ya hay definido el voto? Todavía no, porque cuesta definir ahora un voto, ¿eh? ¿Las propuestas las ha escuchado? No, tampoco, no tengo ni idea de eso, que no. ¿Qué le parece también, porque volvemos a la boleta única, qué le parece el sistema que tuvimos aquí en el departamento? No, no me gusta eso. Tiene que ser lo de antes nomás. El sistema tradicional. Hay que ser como los viejos. Ya, las propuestas, uno la lleva. Si digo las propuestas, voy a decir el voto. No sirve. ¿Y propuestas has escuchado alguna? Muy pocas. Muy pocas, lo que pasa que no... como le digo, que no soy muy amante a la política. O sea que hoy por hoy, definido tu voto, no está. No, no estoy definido. Voy a definir en el momento del... El domingo. El domingo. El domingo.